¡Oyeee! Tú sabes quiénes somos Internacionales ¡Tenemos con fuerza! ¡La venta es peligrosa! ¡Wow! ¡Qué rico! Yo soy pa' que no baile la cubana, la italiana Pa' que la pana me trae la dominicana Pa' que no baile ma' y pa' que no baile Juan y Robosa y en la casa los pide de semana Yo soy pa' que no baile la cubana, la italiana Pa' que la pana me trae la dominicana Pa' que no baile ma' y pa' que no baile Juan y Robosa y en la casa los pide de semana Ay qué rico tú bailas, vamos a descartar que en la calle no cargas tu luna, abusabas la mano por arriba y se joda, vayas pa' ligar no sirve que pa' pinaje, tu club de calle te va a sopar, con la cintura que quiero Juan y el perrito va a descartar Y lo bailas tú, lo bailo yo Tú eres loca, no soy yo Tú eres mara, no soy yo Tú eres loca, 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 no soy yo Oye 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 o, esta fiesta que ronca ya empezó Oye oye oye, en una compuesta, en que la ponza buena aquí soy yo A la gente que no quiere soltarte ladito, tú vas con un palillo, ves con un pico Vamos, vamos Vamos, vamos Yo te quiero más Lo bailas tu, lo bailo yo Ven a tu oio que te gustó Que no muero burro, me fueron dos Que no muero burro, me fueron dos Pro, 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 pro ¿Qué te pasa? ¿Quieres miedo? Y ya vay, me cae Para que nos baile la cubana la italiana, para que nos baile el mar y para que nos baile el juana. Oh, 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 oh. Esta que esta bien loca, ya empezo. Oh, 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 oh. El que era concha buena aquí soy yo. ¡Suscríbete y activa la campanita!